Buen día Leti, un saludo para Diego y también para toda la teleaudiencia. Definitivamente es una mañana hermosísima para que la gente pueda acercarse y recibir su segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19. Hay que recordar que hoy, primero de septiembre, pueden acercarse solamente las personas que tienen terminación de cédula 7, 8 y 9, el último día para la aplicación de segundas dosis, según por lo menos el calendario del Ministerio de Salud Pública. Recién a partir de la próxima semana se va a reanudar la vacunación, pero con la aplicación nuevamente ya de las primeras dosis de estos distintos biológicos, que es lo que habían dicho las autoridades de la cartera sanitaria, principalmente el doctor Héctor Castro, que esto se va a reiniciar, pero ya con los rezagados, principalmente con esos adultos mayores de 60 años que no habían accedido a tiempo a esta inmunización, principalmente en algunos casos, claro, porque estaban atravesando la enfermedad, otros por cuestiones de movilidad, por ejemplo, no pudieron acceder a la vacuna, pero también tenemos esta realidad de que nunca tuvimos las vacunas suficientes. Lo que decía el doctor Héctor Castro es que hay aproximadamente 260.000 personas adultas mayores a los 60 años que todavía no recibieron ni una sola dosis de esta vacuna. Entonces, a partir de la próxima semana, esta reanudación de la vacunación con primera dosis se va a centrar principalmente en ellos y después de acabar con todos los rezagados, ahí se va a habilitar nuevamente la vacunación para jóvenes de 18 y 19 años. Ellos van a continuar esperando, pero por lo menos hoy vacunación de segunda dosis, terminación 7, 8 y 9 para los siguientes biológicos. Sputnik V para las personas que habían recibido la primera dosis hasta el 26 de mayo y AstraZeneca hasta el 15 de junio. Moderna, el biológico Moderna para las personas que habían recibido hasta el 31 de julio y Pfizer para las personas que habían recibido hasta el 28 de julio. Vamos a acercarnos nosotros a las vacunadoras que se encuentran aquí para que nos den más o menos un panorama, porque veíamos recién a tres vehículos, se acaban de retirar las personas, no esperaron absolutamente nada para poder recibir este biológico, pero queremos saber, ¿qué tal licenciada? Estamos en vivo para ABC TV, vimos muy poquitos autos todavía, por lo menos hasta ahora. ¿Esta es luego la constante? ¿Están esperando más gente ustedes? Nosotros, muy buen día, nosotros estamos esperando mayor cantidad de gente, ¿verdad? Y esta es la constante, por lo menos de esta semana. De acuerdo a los datos de primera dosis que tienen ustedes, hoy, por ejemplo, ¿cuántas personas tendrían que venir aproximadamente? Y si vamos a fijarnos por la primera dosis, tendrían que venir unas mínimamente 800 más o menos. Y la gente en días anteriores, haciendo la comparación nada más, ¿viene realmente en ese porcentaje o en esa cantidad? No. ¿Cuánto más o menos de lo que está viniendo la gente? 50%, 50%, sí, de la totalidad de lo aplicado en la primera. ¿Y a qué creen que se debe eso? Y realmente no sabría decirle, porque el recurso humano está, las vacunas hay, nos faltan, no se espera nada, realmente no sé si las personas están reacios, tampoco pueden alegar cuestiones de trabajo, de horario, porque aquí se está en horario continuado, le estamos esperando a las personas en la costanera. Está, muchísimas gracias a la licenciada Estela Armoa, solamente 50% de asistencia, podríamos decir, por lo menos en comparación a esa primera dosis que se había aplicado ya hace bastante tiempo, dependiendo también del biológico que le corresponde a cada persona. Reiteramos, hoy terminación de cédula 7, 8 y 9 para 4 biológicos distintos. Las personas tienen que fijarse principalmente en las aclaraciones del Ministerio de Salud Pública para no acudir y que todavía no le corresponda, por ejemplo. Pero, Sputnik V hasta el 26 de mayo, AstraZeneca hasta el 15 de julio, Moderna para los que se vacunaron hasta el 31 de julio, y la Pfizer para los que recibieron la primera dosis el pasado 28 de julio.